¡Claro! ¡Tú también! ¡Ven! Y juntos vamos a bailar al compás de estas lindas notas musicales de la Orquesta Folklórica Internacionales Selecta ¡Hermanos Guadalupe! ¡Y la quinceañera más bonita! ¡Uy, uy, uy! ¡Yazmín! ¡Yazmín de los Andes! ¡Cada día conquistando más corazones! Prefiero estar sola que enamorada y no engañara mi corazón Si tú la me quedo suele de quedarme y no andas ni sufrir por tu amor Prefiero estar sola que enamorada y no engañara mi corazón Si sola me quedo suele de quedarme y no andas ni sufrir por tu amor Mi corazón ya ha sufrido demasiado, está descontento con tu amor Ni el encanto, ni tus deseos malvados, yo no lo quiero, no quiero soportar Mi corazón ya ha sufrido demasiado, está descontento con tu amor Ni el encanto, ni tus deseos malvados, yo no lo quiero, no quiero soportar Prefiero estar sola que enamorada y no engañara mi corazón Si tú la me quedo suele de quedarme y no andas ni sufrir por tu amor Prefiero estar sola que enamorada y no engañara mi corazón Si tú la me quedo suele de quedarme y no andas ni sufrir por tu amor Mi corazón ya ha sufrido demasiado, está descontento con tu amor Ni el encanto, ni tus deseos malvados, yo no lo quiero, no quiero soportar Mi corazón ya ha sufrido demasiado, está descontento con tu amor Ni el encanto, ni tus deseos malvados, yo no lo quiero, no quiero soportar ¡Como Zapatea! ¡Aví Torres! ¡Y María Rompe! ¡Eso! Yo sé que nadie ya podrá curarme las plagas de mi pobre corazón Ni medicinas, déjame este dolor, porque dicen que tengo cáncer de amor ¡Escucha! Yo sé que nadie ya podrá curarme las plagas de mi pobre corazón Ni medicinas, déjame este dolor, porque dicen que tengo cáncer de amor ¡Vamos! Magno Álvarez Cargo Alicra y esposa Sonia Panduro No engreída Priseta Maris Álvarez Panduro ¡Sos! ¡Sos! Siempre con transporte es Pechito Somos bonito Baicán ¡Qué bacán! Y ahora yo me pregunto ¿Dónde están los cheleros? ¿Quiénes están los cheleros? ¡Salud! ¡Salud! ¡Upa! ¡Sos! ¡Sos!... ¡Sos! ¡Sos! ¡Sos!